Más allá del desierto de las almas perdidas, oculto en incontables granos de arena áspera, el titán Cíclope Polifemo espera su próximo festín de carne humana. ¡Comienza! Los espartanos van rumbo a la victoria. ¡Gracias! 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 Los dioses han intervenido ¡Faltan tres mil favores! 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 Recargado Faltan mil favores Falta un minuto Faltan mil favore Un gran festín se realizará en tu honor Faltan mil favore